Hola, ¿cómo le va? Les saludamos desde el corazón de esta ciudad de Jalapa. Vámonos directo a la información. Gracias por su compañía. Ya nos puede ver a través de internet. Conéctese a la página www.diario6en.com Asimismo le comentaremos que esta mañana, la mañana de este jueves, se llevó a cabo un nuevo curso de actualización en la práctica docente para todos aquellos alumnos de los últimos semestres, séptimo y octavo, de la Escuela Normal Particular, Carlos Zacarrillo. Mira, esta es una actividad económica que se da en el marco de la Academia Interinstitucional de Asesores del séptimo y octavo semestre. Y tiene que ver con un taller para abordar los temas relacionados con la práctica intensiva. Es sumamente importante. Vienen los representantes de las diversas escuelas, tanto públicas como privadas del Estado de Veracruz, todos asesores del séptimo y octavo semestre. Y vienen pues a intercambiar experiencias, a unificar criterios, a profundizar en actividades relacionadas con la evaluación y la acreditación de la práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. En otra información les vamos a comentar que los que se van a poner locos de contentos son nuestros amigos, empleados de base del ayuntamiento local, toda vez que el día de mañana van a cobrar 50 días de aguinaldo. Esto gracias a las gestiones que ha hecho el sindicato que encabeza Rolando Ortega Salazar, a quien entrevistamos hace unos momentos. Quiero decirte que en nuestra cláusula cuadragésima novena habla de un importe de 50 días de aguinaldo para los trabajadores de base. Eso se va a cumplir ahorita el día 9 de noviembre. Y en el mes de diciembre, en la primera catorcena de diciembre, se entregan los aguinaldos a los compañeros con la clasificación de lista de raya y con la clasificación de definitivos y suplentes permanentes. Ese es el convenio, el compromiso que hicimos con la alcaldesa de que se cumplan con los aguinaldos. A mis amigos medios de comunicación, quiero hacerles a los compañeros agremiados, mis representados, de que en tiempo y forma se les va a pagar su respectivo aguinaldo. Trabajadores de base, estamos hablando de 870 trabajadores, ahorita, el próximo viernes, 9 de noviembre. En la primera catorcena, estamos hablando de un total, de un total de trabajadores, de 1.500 trabajadores, lista de raya y personal definitivos. Los que están muy molestos son los jóvenes priistas de esta ciudad capital, encabezados por el líder del Frente Juvenil Revolucionario, Rodrigo Montoya Rivera, hicieron una denuncia al IEF para que sancione a aquellos que han instalado una serie de anuncios espectaculares a lo largo y ancho de Jalapa, los cuales son de color azul, con la palabra azul y haciendo referencia a la seguridad y a los posibles beneficios que se puedan tener en esta capital. Montoya Rivera fue más lejos y señaló directamente al actual delegado de la sede Sol, Abel Cuevas Melo, de ser el responsable de la instalación de estos anuncios espectaculares. Escuchémoslo. Sobre la aparición de diferentes anuncios espectaculares en la ciudad de Jalapa, con la leyenda azul es un cambio, azul esperanza, elige un cambio, una A en 2013, las fotos del ayuntamiento de Jalapa. Y bueno, evidentemente, ante los ojos de la población, ante los ojos de la ciudadanía y ante los ojos de las autoridades, son actos anticipados de campaña. Vimos que este tipo de anuncios, como el que hay en Aguasanta 1, en la entrada de Aguasanta 1 en 20 de noviembre, en Murillo Vidal, en la avenida Ignacio de la Llave con Ruiz Cortines, en la entrada a Las Trancas y otro en 20 de noviembre. Vemos los anuncios espectaculares con este tipo de leyendas y creemos que son la propaganda del adelantado delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, el señor Abel Cuevas Melo, quien ha manifestado y ha hecho patente su aspiración a ser alcalde de esta ciudad. Todo es lo que nosotros pedimos es que respeten los tiempos electorales en primer término, en segundo lugar, que el Instituto Electoral Veracruzano manifieste y empiece a abrir un expediente con estos actos anticipados de campaña. El 327 del Código Electoral de Veracruz señala posibles sanciones a los aspirantes adelantados. Una vez más le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Lea su diario vespertino 6 en punto noticias y su semanario político Grillo Jarocho porque alguien tiene que decir la verdad.